Bueno, pues el día de ayer nos quedamos en justamente entender esta ecuación, ¿no? Nos quedamos en el problema de encontrar las soluciones de equilibrio de nuestro sistema de ecuaciones y vimos dos ejemplos, uno muy sencillo y uno bastante más complicado. El ejemplo sencillo fue el ejemplo que ustedes pusieron, que de hecho se puede ver como un problema lineal de una sola dimensión, el problema de agua superficial y demás, ¿no? Con una tasa constante de producción o de lluvia y dos tasas de pérdida de agua superficial, una por evaporación y otra por infiltración, pero que colectivamente se pueden representar con un término de degradación lineal. Entonces, estuvimos analizando esa ecuación y vimos cómo los puntos de equilibrio pues se podían obtener muy fácilmente, ¿no? Resolviendo una ecuación que resultaba ser la ecuación de una recta y pues listo, ¿no? Podíamos ver cómo variaba ese punto de equilibrio en función de parámetros, pero después pues cambiamos, subimos digamos de velocidad 1 a velocidad 5 sin pasar por medio de en medio, un forzamiento de motor quizás un poco abrupto, pero lo hicimos, entonces estudiamos un modelo que básicamente no tiene solución analítica, que es este modelito de aquí. Es un motivo, motivo quiero decir que tiene una estructura regulatoria y su representación matemática que está muy conservada en diferentes sistemas. Esta estructura de retroalimentación positiva con retardo, ¿sí? Acuérdense que aquí de principio a fin, X1 inhibe a Y1, inhibe a X1, entonces menos por menos es más. De principio a fin es una retroalimentación positiva con retardo y además con cooperatividad. Entonces este motivo regulatorio es muy común en diferentes tipos de sistemas en todos los niveles de organización y se caracteriza justamente por presentar este comportamiento tan interesante para nosotros que se llama diestabilidad. Entonces en algunos de los artículos que les envíe, por ejemplo este de aquí, pues de hecho hablan un poco sobre un sistema que es similar, ¿no? O sea, lo ven, es un poco, a ver, ¿dónde quedó la figurita? Acá, ¿no? Entonces tenemos estos dos, fíjense que es bien similar al diagrama de espacio-fase que vimos ayer. Tenemos dos puntos de equilibrio, uno en el que domina una especie, otro en el que domina otra especie, pues tenemos alguna transición entre ellas, ¿no? Bueno, este artículo también nos habla de una forma quizás un poquito más teórica o más como un review acerca de este tipo de sistemas en ecología. Nos muestra además irnos un paso más allá que tiene que ver con la predicción de estas catástrofes. Pero fíjense cómo una y otra vez vemos este tipo de diagramas o su equivalente proyectado en el espacio-fase como lo observamos aquí. O sea, estos tipos de figuras son las que vimos ayer cuando reprodujimos este esquema, ¿no? Entonces a mí, dado que esto es un curso intensivo, a mí me interesaba mucho irnos pues casi directo y sin escalas a esta propiedad que me parece muy interesante. Y espero que a ustedes también, ¿no? Porque se le puede sacar mucho jugo a esto, sobre todo en el contexto de la sustentabilidad. Me parece que es muy relevante para pues justamente el diseño de estrategias de manejo, ¿no? O sea, cómo evitar irnos de un estado a otro estado, cómo identificar cuando estamos a punto de abandonar un estado y llegar a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, además porque guarda una relación muy directa con lo que ustedes vieron en su módulo de redes booleanas donde justamente el gran énfasis fue en multiestabilidad, ¿no? O sea, la coexistencia de atractores y la dependencia de condiciones iniciales que ahí pues veían como un dibujo explícito de los tamaños y los componentes de las vasijas de atracción. Ahora, ahora quisiera regresar un poquito antes de cerrar este tema de estabilidad. Me gustaría compartir con ustedes un ejemplo intermedio, digamos, que a mí me parece bonito porque de hecho es un sistema muy, muy sencillo, pero que aún así tiene algunas características que nos pueden sorprender. Entonces, el ejemplo que vamos a discutir en este momento lo encuentran en este artículo. Bueno, en este y muchos otros, porque se trata de otro motivo regulatorio. Acuérdense, repito, motivo regulatorio, por ejemplo, este que vimos acá es un motivo de memoria, de switch con histéresis, que tiene que ver con una retroalimentación positiva con cooperatividad. En este momento vamos a ver otro motivo regulatorio, muy brevemente, que está muy, muy conservado. ¿A qué me refiero con conservado? Pues también hay muchos sistemas biológicos que se comportan de esta manera. Entonces, simplemente recordar que cuando nosotros hacemos el análisis de equilibrio, equilibrio, en realidad lo que nos interesa hacer es construir un mapa entre parámetros, algunos de los parámetros del sistema y los puntos o el punto de equilibrio, que este punto de equilibrio puede ser multidimensional, en este caso es un punto de equilibrio de tres dimensiones, en este caso es un punto de equilibrio de dos dimensiones, aunque aquí solamente muestro una de las dos, ¿sí? Pero pues en general lo que nos interesa, híjole, me estoy adelantando, spoiler alert. Lo que nos interesa es justamente construir este mapa, ¿no? Ahora, podemos pensar a este parámetro como el parámetro especial que elegimos como parámetro de bifurcación, o sea, el parámetro que vamos a barrer, ¿sí? Vamos a barrer sus valores para ver qué es lo que le sucede a mis puntos de equilibrio. Muchas veces, pues la motivación podría ser una motivación biológica, ¿no? Ayer ya hablamos un poco de motivaciones más de índole estructural matemáticas, que un buen candidato en el caso de un sistema diestable, pues puede ser aquel que modula la retroalimentación positiva. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, bueno, nosotros la comunidad de científicos, quizás ustedes, bueno, también ya lo saben, porque justamente esto tiene que ver con fomentar la existencia de biestabilidad o la coexistencia de puntos de equilibrio. Sin embargo, pues podría ser que tengamos interés en estudiar cualquier otro parámetro de nuestro sistema, podría ser por una motivación, pues biológica o, pues, simple curiosidad o una motivación matemática. En general, como también les platicamos durante la primera sesión, algo que nos interesa muchísimo en biología de sistemas es entender el mapa, ¿sí? O sea, ¿cómo se comporta un sistema en respuesta a perturbaciones que pueden ser externas en el sentido amplio de la palabra? ¿Por qué amplio de la palabra? Porque una perturbación externa, por ejemplo, una mutación, también podría verse como una perturbación externa, ¿no? En el sentido de que, pues, es algo que puede, podemos tener diferentes instancias de nuestro modelo que afecten a ese parámetro. Entonces, pues, eso también podría jugar el papel de un parámetro de bifurcación. Voy a regresarme muchísimo para, ojalá, encontrar alguna de las diapositivas. Ah, mira, eso no fue demasiado. En la que hablamos de esto, pues, aquí, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de este mapa entre entradas o perturbaciones y salidas, o, por ejemplo, fenotipos, ¿no? Y cómo justamente nuestra red biológica, nuestro motivo regulatorio, ahorita ya vieron dos, uno lineal, uno que da estabilidad, nos da un mapa no trivial, bueno, a menos de que sea lineal, entonces sí sería trivial, aunque, bueno, también tienen cosas interesantes, entre entradas de mi sistema o perturbaciones, que aquí otra vez, si se fijan, pues, tenemos muchos tipos de entradas o perturbaciones, algunas de ellas incluso pueden ser genéticas, ¿no? Otra vez estoy hablando de sistemas fisiológicos en este caso, pero, pues, creo que naturalmente lo pueden extrapolar a un nivel más ecosistémico y, pues, justamente evaluar la salida del sistema, que puede ser el fenotipo, pero, pues, también, como ya vimos, biomasa o dominancia de alguna de las poblaciones en la comunidad, ¿no? Entonces, más o menos aquí nos habíamos quedado, sí. Ahora, aquí, en este artículo, pues, se discuten varios otros motivos regulatorios, de hecho, empiezan con un sistema muy similar al que ustedes propusieron, al que ustedes propusieron en su ejercicio, si ven a R como el volumen de agua superficial y a S, el estímulo, estímulo S por sus siglos en inglés, R de respuesta, bueno, pues sí es en inglés y en español. Si ven este estímulo, podría ser justamente la precipitación, ¿no?, que podría ser algo que cambie, pues, en realidad, el mapeo entre el estímulo y la respuesta en equilibrio, pues, va a ser un mapa lineal, como ustedes ya derivaron ayer. Pero, entonces, pues, aquí es muy claro cómo nos saltamos varios niveles de complejidad. El siguiente ejemplo que nosotros vimos es algo que luce así, ¿no?, donde, pues, tenemos una red regulatoria subyacente un poquito más compleja, ¿no?, justamente de inhibición mutua, sí, nada más para, sí, inhibición mutua, este inhibe a este, este inhibe a este, inhibición mutua, y, pues, esto lo que veíamos es que nos daba lugar a polinomios de grado suficientemente alto, en particular polinomios de grado 3, ¿sí?, y estos polinomios de grado 3, pues, nos daban la posibilidad de tener tres puntos de equilibrio. Entonces, esta bonita región especial enmarcada entre dos valores críticos, ¿de quién?, de la señal, ¿sí?, de mi parámetro de bifurcación, de la entrada de mi sistema, pero, pues, dependiendo de la señal, esta señal lo que hace matemáticamente es alzar o bajar la posición de mi polinomio y, básicamente, o en particular, modular cuántos momentos de cruce hay. Entonces, ya desde aquí podemos ver que, otra vez, como los garabatos que hacíamos ayer, que, por ejemplo, pues, la bifurcación ocurriría justo cuando nuestro polinomio justamente toca aquí o bien una segunda bifurcación cuando lo toca aquí, ¿no? O sea, entonces, si nosotros lo que podemos modular es esta línea de intersección, esta seroclina de mi sistema, es entonces que podemos observar este tipo de comportamiento biestable. O sea, este valor crítico corresponde a una intersección de seroclinas de forma tangente con esta curva del polinomio de grado 3, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hicimos ayer. Pueden revisarlo. Es natural que uno se pueda tardar un poquito en entender, pero siento que es un concepto importante y que puede tener mucha profundidad y mucha aplicación, sobre todo para ustedes. Los artículos que elegí, algunos de ellos hablan de esto. Entonces, bueno, como quizás ya se habrán dado cuenta, tal vez no, probablemente no tengamos tiempo de hacer una sesión explícita de discusión de los artículos. Ahora ya lo puedo decir abiertamente, pero a mí me interesaba mucho que les echaran un ojo. Quizás después del curso sea más fácil volverlos a leer para que vean, más allá de ejemplos tipo caricatura, como estos que yo les pongo aquí, o ejemplos tipo libro de texto, para que vean investigación real en el contexto de ecosistemas, por ejemplo. O sea, por ejemplo, esto tiene que ver con, bueno, de manejo de recursos, ¿no? O sea, cómo podemos... El ejemplo de las pesquerías es, pues, uno de los sistemas muy, muy clásicos, digamos, en el que se puede utilizar ecuaciones diferenciales, como las que estamos viendo ahora, para hacer el manejo de pesquerías y calcular cuál es, por ejemplo, la cantidad máxima de pescado que puedo yo extraer antes de que mi pesquería colapse, ¿no? Bueno, o mis recursos colapsen. Entonces, pues bueno, esto es un ejemplo, pues sí, quizás un poquito más complicado, pero a mí me gustaría que... Miren, otra vez tenemos aquí este tipo de diagramas en tiempo y demás. O sea, quisiera que, pues no le tengan miedo a ese tipo de cosas, ¿no? Esto es todavía más... Bueno, esto ya lo discutimos, este de acá. Y, bueno, los otros dos... Este artículo de aquí, pues tiene que ver con... A mí me parece una introducción muy suave a las ecuaciones diferenciales. Muestra algunos de las... Lo que discutimos ayer, ¿no? Y lo que seguiremos discutiendo. Algunos de los motivos más... Otra vez, de los motivos más clásicos, ahora fraseados, poniéndole nombre y apellido de regulación genética, pero nuevamente ustedes le pueden poner nombre y apellido a las variables que ustedes quieran y podemos ver nuevamente el tipo de ecuaciones que hemos visto ayer, ¿no? Esta que fue la que ustedes propusieron y estas dos que ya aparecieron, estas ecuaciones de Hill, que aparecieron en el último ejemplo que discutimos, ¿va? Y, bueno, por último, este artículo sobre COVID, pues lo puse porque, como saben, se utilizan en la actual pandemia muchísimos modelos... Bueno, se utilizan mucho modelos matemáticos con ecuaciones diferenciales, que son los famosos modelos CIR, ¿sí? Susceptible, infectado, recuperado, para, pues, justamente modelar escenarios. Otra vez hacemos modelamiento dinámico, como lo que vamos a ver el día de hoy. También ver comportamiento de equilibrio y, pues, cómo esto nos sirve para diseñar estrategias de prevención, vacunación, aislamiento y demás. Entonces, pues, les puse todos estos artículos como a manera de motivación, ¿no? O sea, como para que vean, pues, que lo que estamos viendo aquí sí sirve de algo y se utiliza, y es más, se utiliza muchísimo y yo espero que cada día se utilice más. ¿Por qué? Porque es una herramienta, bueno, igual, digo, yo a eso me dedico y, pues, no podría no decirlo. Es una herramienta, pues, potente, ¿no? Que podemos decir muchas cosas acerca del manejo de recursos naturales, del manejo de estrategias o del diseño de estrategias de tratamiento de sistemas biológicos, le hace manejo de recursos naturales, pero también manejo de una población enferma, etcétera, 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 ¿va? Entonces, bueno, entonces, lo que hemos, regresando a este artículo, pues, recapitulando, hemos visto este motivo de acá y este motivo de acá y lo que vamos a ver hoy es, bueno, en este breve parte del curso, a manera de repaso, es este motivo de acá. Entonces, vamos a empezar con un pequeño ejercicio y me gustaría, para hacer igual un repaso de lo que hemos visto, que, por favor, saquen lápiz y papel o pluma y papel y me digan cuál es el sistema de ecuaciones que subyace a esta red regulatoria. Tienen, ahorita son las 9.35, tienen 10 minutos, otra vez pueden discutir entre ustedes, claramente, entonces, la primer pregunta es, ¿cuál es el sistema de ecuaciones que subyace esta red regulatoria? Escriban, por favor, un modelito al respecto, ¿va? Y, pues, los dejo discutir entre ustedes y yo regreso en un momento. Voy a pausar la grabación. Voy a pausar la grabación.